... En esta celebra queremos agradecer el apoyo de Funeraria Romana Nagoa Llega Nagoa para brindar un servicio en esos momentos tan difíciles Esta eliminatoria infantil primero al pueblo de San Rosario Cová El Maguero, Huibel, intercambiando golpes en la esquina blanca Gracias a Funeraria Romana Nagoa, 829-897-16-17 En la capitalista, gracias a Eugenio Quiñones, Franco Quiñones, abogado experto en derecho fiscal En el mismo centro por lo nuevo, Luis Arceque, asesor en materia empresarial Eugenio Quiñones, Franco Quiñones Hotel Olas del Mar, como las habitaciones en la Luis María King Lugar estratégico para pasar un momento placentero Hotel Olas del Mar En Nagoa, dando todos los golpes El Maguero manejando la pelea En esta eliminatoria El Maguero Wilmer, el más pequeño Ahí está comenzando Daniel Mechina Gracias en este programa a la tienda Lavejero La tienda que más barato vende, tienda Lavejero En la Progreso Esquina Miguel José Con las tarjetas de solidaridad Tienda Lavejero Colocando los mejores golpes Quedan menos de 10 segundos Los últimos 10 segundos Llaveando muy bien, muy bien Colocando todos los golpes Prácticamente el ritual ganador de esta pelea Ahí está Agradecemos a la banca mayor de Narciso Mayor Apoyando el programa El Poder del Pueblo Desde el Polideportivo Es el programa que cubre las actividades En vivos, como siempre Deportivas, culturales, todas Esta pelea eliminatoria Comía los Juegos de San José de Ocoa A ver cuál es el equipo que va a representar la región Prácticamente la esquina azul A la mesa técnica Lo voltea para acá, árbitro, cuando termine A ver la decisión De los jueces Ahí está la decisión Prácticamente Lo voltea, árbitro Lo voltea cuando termine Ahí está ¡Muy bien! Los jueces